Y hablemos del Manchester United, sí, y es que acaba de eliminar al Aston Villa en la tercera ronda de la EFL Cup, sí, un partido donde el United sufrió bastante, pero terminó obteniendo la victoria, un gol por cero ante el Aston Villa, que lo intentó en varias ocasiones, pero el United clasificó a la siguiente ronda de los 16avos, gracias al tremendo gol de cabeza por parte de McDominay. Recordemos que en este partido no pudimos ver la participación de Cristiano Ronaldo, sí, el luso portugués, ni mucho menos de Jadon Sancho, debido a que ambos sentían una que otras molestias y Racknick, el técnico actual del Manchester United, decidió no utilizarlo a ninguno de los dos con la finalidad de que descansen y poder utilizarlo en los próximos compromisos de la Premier League, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, el United obtiene una victoria más que sufrida, pero a la vez fue merecida. El United estaba obligado a ganar principalmente por el escudo, por el respeto, por lo que es el Manchester United. Madre mía, ahí vemos la imagen del tremendo cabezazo de McDominay. Sí, sí, a principios del primer tiempo cayó ese tremendo gol por parte de McDominay que puso en la delantera al Manchester United un gol por cero. En este partido ocurrió de todo, sí, ocurrió de todo. Edison Cavani fue titular, dígase, Mason Greenwood tuvo un partido malísimo. De hecho, había una ocasión muy clara, pero muy clara de gol, pero lamentablemente Mason Greenwood fue egoísta y no se la pasó a Marcus Rashford. Y el partido se mantuvo un gol por cero hasta el final. Gracias a Dios, el Manchester United se llevó con la victoria, pero fue una victoria más que sufrida. Dice aquí el Manchester United pasa a las de Caín, pero se clasifica sin Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo en el día de hoy ni Jadon Sancho pudieron participar debido a molestias en la espalda, principalmente Cristiano Ronaldo. Dice McDominay adelantó a los Diablos Rojos a los ocho minutos, pero el Aston Villa vio como le anulaban dos goles por fuera de juego en la segunda mitad. Madre mía, sí, el Aston Villa le anularon varios goles por fuera de juego, que las cosas pudieron ser peor. Pero gracias a Dios, repito, el Manchester United se quedó con la victoria y clasifica a la siguiente ronda de la NFL Cup. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!